Allá anda el pastillo que vuelve de nuevo, radicado en Teja ya lo han de saber. Hombre decidido de nadie se deja, es de esas historias que han de conocer. Te gustan lo bueno, todos lo sabemos, los finas a la casa en él se han de ver. Es otro canueva que en ella pasea, y en la santa muerte él ha de creer. Con comer del año en él se pasea, el puchacorrido le gusta tomar. Por abocanita también de la buena, ya que la bolsita no le ha de faltar. Anda en el negocio por esta frontera, por Alamoteja se mira pasear. Vete de la blanca de la verabuena, pa' localizarlo trae su celular. Treinta y ocho super que siempre ha portado, repleta de tiros siempre la ha de usar. Anda decidido para el que lo busque, porque en la muerte no lo ha de asustar. Rodeado de hembras por ahí se pasea, mujeres hermosas con él se han de ver. Y su hermano valgo que todo lo apoya, y que todo el tiempo siempre anda con él. Rodeado de hembras por ahí se han de ver. Rodeado de hembras por ahí se han de ver. Rodeado de hembras por ahí se han de ver. Rodeado de hembras por ahí se han de ver.